Con la luz y la fuerza del Espíritu, la ayuda de la Santísima Virgen y la colaboración de los cohermanos, aceptamos y prometemos disponibilidad para dedicarnos a este servicio de gobierno para el bien de los hermanos y la eficacia de nuestra misión. Imploramos a nuestro santo fundador y su intercesión ante el Señor Jesús, para que la sabiduría del Evangelio nos inspire siempre, la riqueza de nuestra espiritualidad nos identifique y estemos constructivos para este servicio. Bueno, también suelenmente se pide la profesión de fe al delegado, a los consejeros, para que con esta fuerza de la fe también nos viene y nos acompaña. Amén. 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 el misterio central de nuestra espiritualidad, la encarnación del Hijo de Dios y del Sino de la Virgen María. Creo que María, permanecido Virgen, que es la Madre de Dios hecho hombre, ha sido preservada de toda mancha de pecado original, ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Creo que María, Madre de la Iglesia, prosigue en el cielo su oficio maternal en favor de los miembros de la Iglesia de Cristo, porque colabora al nacimiento y crecimiento de la vida divina en las almas de los renunidos. Creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, fundada por Jesucristo sobre la Roca de Pedro, fundada sobre los apóstoles, transmiten por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, la palabra siempre que me viva de Dios. También firmemente adhiero y me mantengo unido a todas y cada una de las cosas, un seguimiento es la doctrina de la fe y de las costumbres, tanto las solemnemente definidas por la Iglesia, como las afirmadas y proclamadas por su magisterio ordinario, tal y como lo propone la Iglesia, especialmente el libro que apunta al misterio de la Santa Iglesia de Cristo, sus sacramentos, el sacrificio de la misa y el primado del comado pontífice. Promento servir a la congregación, a conciencia, en el espíritu de nuestro santo fundador, Luis María de Manifor, en armonía con el superior general y en colaboración con los demás superiores, provinciales y entregados, me esforzaré por custodiar, desarrollar e intensificar nuestra herencia espiritual. Y que para lograr todo esto, me ayuden y asistan Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, María Nuestra Madre y Reina y San Luis María de Manifor, fundador nuestro Padre, Hijo y San Luis María de Manifor, fundador nuestro Señor Padre, Hijo y San Luis María de Manifor, Señor, providencia y a nuestros pasos, mira con amor a nuestros hermanos, el Padre José Ángel, el Padre Salvador Ávila, el Padre Jesús Hucho 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 Hucho, para que se desconfie, consejeros, guíe también a la delegación del alto del Brasil, que se desconfían. Por interés de San Luis María de Manifor, concederles serviduría evangélica, calidad fraterna, para que puedan servir al bien común con una fiel entrega a ti en palabras y obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.